Pidió honestidad. Presidente Nicolás Maduro aseguró que gobierno y oposición sí iniciaron nuevo diálogo en República Dominicana. Esperan por garantías. Oposición aseveró que sólo negociará con el gobierno si se establece una agenda realista. Visita oficial. Presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró que Estados Unidos apoye nuevo proceso de diálogo en Venezuela. Comprometidos. Cancillería chilena participó, confirmó su participación como mediador entre gobierno y oposición venezolana. Capturado. Ministerio Público logró privativa de libertad contra implicado en ataque a SED desde el TSJ el pasado junio. Nuevo fenómeno. Tormenta María toma fuerza en el Caribe y enviará coletazos a costas venezolanas. Consideran la opción. Estados Unidos podría retirar su embajada en Cuba por presuntos ataques contra diplomáticos. Tenemos los detalles. Las 24 candidatas al MIS Venezuela 2017 hicieron su presentación oficial por todo lo alto. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero, Benevisión. Buenos días, bienvenidos. Que sea esta una buena semana. Gregorio Roja Flores y esta servidora, Lirio Pérez Petit, junto al mejor equipo técnico y de producción, estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo y así saber cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos en los Andes, en el estado de Mérida. Porque allá ha sido inaugurado el enlace vial Don Pedro Mesa. Nuestra corresponsal, Gabriela Gutiérrez, nos tiene los detalles. Gabriela, buenos días. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando desde el estado de Mérida y lo hacemos en materia de infraestructura. La actividad fue presidida por el ministro de Obras Públicas César Salazar Cole, el gobernador del estado de Mérida Alexis Ramírez y el candidato oficialista a la gobernación de Mérida Jason Guzmán. Cole indicó que Mérida tiene por ejecutar varias obras, pero cuatro son de gran embargadura entre centros hospitalarios y vialidad. El mandatario regional indicó que aún faltan 200 obras por inaugurar y el monto de inversión en infraestructura regional supera los más de 44 mil millones de bolívares. De esta manera, el ministro de Obras Públicas afirmó que esta obra estará beneficiando a más de 46 mil familias merideñas. Desde el municipio Libertador, específicamente desde el enlace Don Pedro Mesa, en el estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero, Benevisión. Gracias, Gabriela. Ahora seguimos hacia los estados Aragua, Cogeve y Vargas. Lo hacemos con información en materia de seguridad. Contactamos a esta hora a Jonathan Castellón. Él está en el estado de Aragua. Buenos días, Jonathan. Muy buenos días. Amanecemos con este contacto desde el estado de Aragua, específicamente desde el comando zonal número 42 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en San Vicente, municipio de Girardot, donde efectivos castrenses realizaron la captura de cuatro personas, además de dos unidades móviles, en las cuales eran trasladados productos fármacos valorados en más de 179 millones. Se pudo conocer que estas personas fueron puestos a la orden de la Fiscalía Sexta del estado de Aragua. Desde Telearagua, Jonathan Castellón, Noticiero, Benevisión. Buenos días, en Cogedes. El general de brigada, Sáner Guzmán Silva, comandante de la Guardia Nacional en esta entidad, ofreció un balance de los procedimientos realizados en el municipio de Tinaquillo, en el marco del dispositivo especial de seguridad ciudadana. En ese sentido, el jefe del comando de zona número 32 informó que en el punto de control fijo Taguanes han sido incautados en diferentes acciones más de dos toneladas de cobre de cable extraídos de sistemas eléctricos y de comunicación, que según señaló el funcionario castrense, se ha convertido en uno de los delitos más comunes en la actualidad. Asimismo, dio a conocer la incautación de 11 armas de fuego, el comiso de al menos 14 toneladas de alimentos y la recuperación de 30 vehículos solicitados por robo. Por otra parte, indicó que unas 10 bandas han sido desarticuladas en la jurisdicción y anunció el despliegue de 200 funcionarios en zonas rurales de la entidad para brindar resguardo a productores y disminuir el robo de ganado. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, específicamente en las instalaciones del terminal de pasajeros de Catialamar, donde fue desplegado un dispositivo especial de seguridad con más de 100 funcionarios policiales y personal especializado en materia de transporte. Así lo informó Xavier Moreno, presidente del terminal, quien agregó que en los próximos días estarán incorporando nuevas unidades de transporte colectivo para garantizar a los usuarios un buen servicio en todas sus rutas. Asimismo, Moreno enfatizó que estarán abriendo nuevas rutas hacia los estados Varinas, Trujillo, Aragua, Maracay, y tendrán una ruta especial hacia el Junquito. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Nos trasladamos ahora al centro occidente del país, al estado Lara. Porque allá el constituyente Luis Jonás Reyes se expresó ante las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Nuestra aliada Génesis Colmenares nos tiene el reporte. Buenos días, Génesis. Hola, buenos días. Les informamos que el constituyente por el estado Lara Luis Jonás Reyes ratificó su respaldo a las ocho leyes presentadas recientemente por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional Constituyente. A su juicio son políticas de protección económica. Jonás Reyes aseguró que estas propuestas servirán para consolidar el país como un estado potencia. Aseguró que como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente respalda estas decisiones. En este sentido dijo que a pesar de los obstáculos a nivel económico el gobierno nacional sigue trabajando para el desarrollo de una economía sustentable. Afirmó que el nuevo sistema de fijación de precios permitirá a los venezolanos accesar a los productos a través de los CLAP desde la comodidad de su hogar. Desde el estado Lara en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Génesis, gracias. Y ahora nos vamos a Miranda Ibarinas. Lo hacemos con información relacionada con la vialidad pública de estas entidades. Y el primer contacto lo haremos con Alberto Rebeto. Buenos días, Alberto. Adelante. Buenos días, gracias por el contacto. Autoridades locales ya iniciaron los trabajos de recuperación de la avenida perimetral de San Antonio de los Altos. El alcalde del municipio de Los Altos, José Fernández, informó que tras la ruptura de una tubería de 90 pulgadas colapsó parte de la capa asfáltica, interrumpiendo el tránsito en la importante vía en dos de sus canales. Sin embargo, tras la reparación, iniciaron los trabajos con una inversión de 20 millones de bolívares. Denunció que aún persisten 72 rupturas en el sistema de tuberías en el municipio, afectando el suministro de agua potable en varios sectores. El alcalde de la jurisdicción, José Fernández, explicó que otras comunidades serán beneficiadas con planes de asfaltado. Desde el municipio Los Alias de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Muy buenos días. El gobernador del estado de Varinas, Argeny Chávez, anunció el plan Cocuyo, que a partir de hoy se instala en cada uno de los rincones de la entidad. Este plan tiene como cometido principal el alumbrado público de cada una de las comunidades de la entidad. Asimismo, llevar a cabo una serie de revisiones de líneas y otros sistemas eléctricos que mejoren su calidad de atención al usuario. Desde el estado de Varinas, Wilmer Martínez, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Wilmer. Seguimos ahora en el estado Zulia. Allá se genera información en relación con las venideras a elecciones regionales. José Leonardo Nava nos informa. José Leonardo, buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, el presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, Irán Gaviria, anunció la candidatura de Joel Salas como candidato a la gobernación por este partido político. Asegura que el candidato cuenta con la preparación académica y experiencia necesaria para llevar las riendas del cambio que necesita la región. En cuanto al proceso de diálogo entre la oposición y el Ejecutivo Nacional, Gaviria saludó la iniciativa y destacó que para que hayan resultados positivos se deben respetar los puntos planteados por la Iglesia Católica. Entre los que destacan la libertad de los denominados opresos políticos, la apertura de un canal humanitario, se establezca finalmente un cronograma electoral y que sea reconocida la Asamblea Nacional. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. José Leonardo, gracias. Momento de finalizar nuestro recorrido en los estados Táchira y Monagas. Lo hacemos con informaciones en torno al abastecimiento de combustible. Contactamos primero a esta hora a nuestra corresponsal en Táchira, Marine Glot. Adelante, Marine. Buenos días. Hola, buenos días. Según conductores tachirenses, ha sido provechoso el plan especial de PDVSA para abastecimiento de combustible en la entidad andina. En las últimas semanas, más de 9 millones de litros de combustible fueron enviados a las bombas del Estado. Con esto, más de 320 mil vehículos se han abastecido del hidrocarburo y han dejado atrás las largas colas que en semanas anteriores se evidenciaban en las estaciones de servicio. El plan especial es monitoreado por la gobernación y se estima que mediante el mismo a diario ingresen un millón trescientos mil litros de gasolina a la entidad. En Táchira, Marine Glot, Noticiero, Benevisión. Buenos días. El olor a combustible que se expanden por las principales vías de la ciudad de Maturín. Esto podría ser por el retraso en la llegada de los buques tanqueros al país, afectando de manera negativa en el abastecimiento de combustible. Desde el Estado, Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara, Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que entre su gobierno y la oposición venezolana se ha entablado un proceso de diálogo, el cual calificó como exitoso. Afirmó que ambos sectores se han reunido en más de 100 ocasiones desde el año 2015. Luego, se avanzó bastante con la facilitación de varios expresidentes, con la facilitación del gobierno de República Dominicana, y ya había el acuerdo ya listo para instalar la mesa, que al final se instaló esta semana, y ellos, como tenían las primarias internas de la oposición el domingo pasado, pidieron taima, como decimos aquí, pidieron tiempo, y dijeron que no iban a instalarse, porque tenían las primarias. Después de las primarias, se instalarían. Dicho y hecho, pues. Por eso es inaudito, inaudito totalmente, a la luz de la política nacional e internacional, que salga el señor Julio Borges a negar la existencia de negociaciones, de conversaciones, entre el gobierno revolucionario que yo presido, entre la delegación de Venezuela, presidida por Jorge Rodríguez, y la oposición venezolana, representada por todos los partidos políticos principales de la MUD. Esa es una verdad total, absoluta. El jefe de Estado aseveró que la semana pasada en República Dominicana, gobierno y oposición conversaron durante 16 horas sobre Venezuela. Reveló que en diversos encuentros han asistido los principales dirigentes opositores. Reuniones, miren, yo les puedo decir que el señor Julio Borges ha asistido a más de 30, 40 reuniones. Para nombrar a uno, el señor Henry Ramos Alú ha asistido a un grupo importante de reuniones. Digo más, el señor Leopoldo López, inclusive en su condición de penado, yo he autorizado, como jefe de la Administración Penitenciaria, ha asistido a reuniones. El señor Manuel Rosales, exgobernador del Zulia, ha asistido a reuniones. El primer mandatario nacional agradeció el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a estos nuevos intentos de diálogo nacional. Finalmente invitó a la población a participar en una marcha el próximo martes 19 de septiembre por la paz y contra la violencia. El diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido, enfatizó que hasta que no estén acordadas las condiciones, las garantías y una agenda clara, la mesa de la Unidad Democrática no entablará un proceso de negociación con el gobierno. Florido además destacó que la reunión realizada en República Dominicana entre el gobierno venezolano y la oposición se trató de un encuentro exploratorio. Informó que los garantes escogidos por la oposición en un eventual diálogo con el gobierno serían Chile, México y Paraguay. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, anunció que la MUD dará un paso adelante con el diálogo una vez el gobierno nacional cumpla con todas las exigencias. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como una victoria que el gobierno de Estados Unidos apoyara los nuevos intentos de diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela. A juicio del primer mandatario boliviano, la decisión del gobierno norteamericano es debido a que sus países aliados rechazaron una posible intervención en Venezuela. Pueden escuchar el día de ayer las palabras del presidente de Estados Unidos que apoya el diálogo. Yo decía esta mañana, ya el presidente de Estados Unidos se ha rendido, está apoyando el diálogo. Porque los pueblos son antiimperialistas y me doy cuenta, después de que amenazó con una intervención militar, no solamente los pueblos venezolanos, sino América Latina se reveló. Presidentes, gobiernos aliados de Estados Unidos rechazaron la intervención militar a Venezuela. Morales ofreció estas declaraciones durante su visita al país para formar parte del encuentro denominado Todos Somos Venezuela que se estará realizando en el Teatro Teresa Carreño hasta este martes. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, corroboró su participación como mediador en un eventual diálogo entre gobierno y oposición. Aseguró que su nación está dispuesta a cooperar con la solución de la crisis en Venezuela. Muñoz aceptó la invitación realizada por los factores políticos del país y enfatizó que espera una negociación efectiva que no dilate los problemas que se han agudizado en Venezuela a pesar de numerosos intentos previos de mediación. De esta manera, Chile formará junto a Bolivia, Nicaragua, México y Paraguay el grupo de países amigos dispuestos a participar en un proceso de negociación entre el Ejecutivo Nacional y la oposición. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, informó que evalúa el cierre de la embajada de este país en La Habana, Cuba por el presunto ataque acústico sufrido por un grupo de diplomáticos norteamericanos destinados en la isla. Tillerson indicó que el posible cierre de la embajada está bajo evaluación por la administración Trump en respuesta al incidente que ocurrió a finales de 2016. Afirmó que ha provocado problemas de salud a una veintena de estadounidenses, en su mayoría diplomáticos. Cuando el reloj marque a las 6.45 minutos de la mañana vamos a hacer una primera pausa. No se despeguen, ya regresamos con más información. Seis y cuarenta y nueve. El Ministerio Público imputó este domingo al ciudadano Frank Cabañas, quien presuntamente está involucrado en el robo del helicóptero del CICPC usado por el exfuncionario Oscar Pérez el pasado 27 de junio para atacar las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia. El fiscal número 54 nacional imputó a Cabañas por el delito de terrorismo en grado de complicidad y asociación. La aeronave fue robada de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota y también fue usada para efectuar disparos sobre la sede del Ministerio para Relaciones Interior y Justicia y Paz ubicada en Caracas. En el estado Zulia, miles de usuarios residenciales y comerciales denuncian que desde hace varias semanas se registran sucesivos apagones y fluctuaciones del servicio eléctrico. Los ciudadanos de las principales zonas urbanas de la entidad aseguran que continúan sin respuesta por parte de CorpoELEC. Señalan que los daños en equipos como aires acondicionados, neveras, computadoras y otros artefactos eléctricos son incalculables. En algunos sectores de Maracaibo denuncian que las interrupciones del servicio varían entre 30 minutos y 4 horas. Habitantes exigen respuesta de CorpoELEC considerando que no hay temporada de sequía que afecte el servicio en la región. El Consejo Nacional Electoral informó que a partir de este lunes 18 hasta el 29 de septiembre los partidos políticos deben presentar a los autorizados para acreditar a los testigos de mesa que estarán en las elecciones regionales del 15 de octubre. El CNE además recordó que la autorización debe contener los datos de identificación de las autoridades de la organización con fines políticos, el carácter con el que actúan y ámbito, así como los datos de las personas autorizadas para acreditar testigos electorales. El presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, Eduardo Fernández, indicó que será difícil que el gobierno nacional logre solucionar la situación económica que atraviesa Venezuela mientras no se tenga un acuerdo nacional. Fernández aseguró que es fundamental crear condiciones de confianza para la integración de inversionistas en el país y sugirió aplicar medidas económicas como erradicar el control de cambio y el control de precios. El presidente de FEDEC resaltó que es importante resolver los problemas de alimentación y educación que enfrentan los venezolanos para garantizar su bienestar y el futuro de la nación. El Ministerio de Ecosocialismo y Agua informó que la tormenta María, que se desplaza por el océano Atlántico, afectará indirectamente a Venezuela los días martes y miércoles de esta semana. El ministro en esta materia, Ramón Velásquez, aseveró que el fenómeno natural se convirtió en tormenta tropical y llegará este martes en la madrugada a Antigua y Barbuda. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del INAMÉ indicó que la tormenta María se desplaza al noroeste a 24 kilómetros por hora, aproximadamente a 715 kilómetros de la costa de Guiria, en el estado Sucre. Andreina Baduel, hija del general Raúl Baduel, informó que pudo ver a su padre luego de una visita a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ubicado en Plaza Venezuela. Baduel señaló que el encuentro tuvo una duración de una hora y que fue completamente grabado. Igualmente anunció que su padre podrá recibir visitas los días martes y sábados. Indicó que el general se encuentra firme en su propósito de libertad para la nación y aferrado a Dios. Hacemos la segunda pausa. 6 y 53 minutos de la mañana. Ya regresamos con más información. 6 y 57 minutos de la mañana. La aerolínea estadounidense Delta Airlines realizó el pasado sábado 16 de septiembre su último vuelo desde Venezuela hasta la ciudad de Atlanta. La compañía ya había anunciado el pasado mes de julio que retiraría sus operaciones comerciales del suelo venezolano por la actual crisis económica que atraviesa el país. La poca afluencia de vuelos generó una inestabilidad en el mercado que, según la empresa, los hizo marcharse. Delta se suma a nueve aerolíneas que han dejado de trabajar en el país, entre las que destacan Avianca, Alitalia, Gol, Aeroméxico o Lufthansa. Cinco personas fallecidas fue el saldo que dejó una incursión que realizó el ejército bolivariano en una mina ubicada en el sector Camature, al sur del estado Bolívar. Según versiones oficiales, los castrenses realizaban patrullaje por la zona cuando fueron interceptados por varios sujetos que se trasladaban en una camioneta Toyota Hilux azul, desarrollándose un enfrentamiento entre los efectivos y los sospechosos. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados hasta la morgue del hospital Dr. Raúl León y para su identificación, efectivos del CICPC recolectaron dos fusiles M14A3, un revólver 38 milímetros y una pistola Glock 17. Revisamos lo más destacado en materia internacional e iniciamos en Estados Unidos, donde iniciará a partir de este lunes la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas con la situación de Corea del Norte como uno de los principales temas a debatir. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentará esta semana en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, donde emitirá su discurso en que aseguró que hablará de la crisis que atraviesa Venezuela. En Inglaterra, la policía del condado de Kent informó que fue detenido un segundo sospechoso del atentado que dejó 30 heridos en una estación del metro de Londres. El arresto del joven de 21 años se llevó a cabo el sábado en la noche al oeste de la capital británica. La ministra británica de Interior, Amber Roth, informó que a raíz de estas dos detenciones, el Centro de Análisis Conjunto de Terrorismo, compuesto por representantes de 16 departamentos del gobierno, ha decidido reducir la alerta terrorista de crítico a grave, el segundo más alto de una escala de 5. Y Puerto Rico afronta una nueva amenaza. La tormenta tropical María, luego de ser azotado fuertemente por el huracán Irma de categoría 5, dejando al menos tres muertos a su paso y cuantiosos daños materiales. El gobernador Ricardo Rosselló señaló que de continuar la trayectoria actual, dicha tormenta pasaría por la isla como huracán de categoría 3. En Medio Oriente, ocho miembros de las unidades paramilitares iraquíes desplegadas en la región del norte de Mosul murieron el domingo en la explosión de una escuela. Testigos aseguraron que estos incidentes ocurren a menudo en zonas en las que las autoridades iraquíes declararon como liberadas. Bienvenidos a Vida y Salud. Si usted presenta alteraciones en el sueño, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza continuos o siente un cansancio extremo sin explicación, puede estar padeciendo de fibromialgia, un trastorno difícil de diagnosticar pero que se caracteriza por su síntoma principal, dolor crónico en todo el cuerpo. Se puede presentar a cualquier edad, sin embargo es más frecuente entre los 20 y 60 años. Aunque se desconocen las causas exactas de esta enfermedad, se piensa que se produce por una alteración de determinados neurotransmisores del sistema nervioso. Uno investiga cuáles son las articulaciones que le duelen y termina enumerándolas prácticamente del cuello, miembros superiores, tórax, abdomen y miembros inferiores. Al realizar un examen físico, uno no consigue ninguna articulación inflamada o deforme o con limitación del movimiento. También los exámenes complementarios para descartar otras enfermedades, sobre todo las enfermedades articulares, por lo general son negativos. Una vez diagnosticada la fibromialgia, el tratamiento puede variar según el especialista. Las terapias psicológicas son importantes en estos pacientes, sobre todo para aprender a vivir con esta patología y superar la depresión. La fibromialgia puede llegar a ser una enfermedad incapacitante. El ejercicio físico es una piedra fundamental en el tratamiento de la fibromialgia, que también los pacientes rechazan. Dicen, doctor, estoy destruido, ¿cómo me voy a meter a un gimnasio a levantar pesas? No, 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 no estoy diciendo que se mete a un gimnasio. Empiece caminando aunque sea 10 minutos, pero al día siguiente por reloj camina 15 minutos. Hay pacientes que se pueden curar de la fibromialgia. Así como hay pacientes que se, en los cuales la fibromialgia es una enfermedad crónica que los acompañará permanentemente y tiene que estar en tratamiento. Al ser desconocidas las causas exactas que producen la aparición de fibromialgia, no hay métodos preventivos claros para minorar los riesgos de padecerla. Pero sí podemos mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Evite el estrés, sea consecuente con el tratamiento farmacológico y lo más importante, entender el significado de esta enfermedad. Ponemos a su disposición nuestro correo electrónico para más información o si desea que tratemos algún tema de su interés. Soy Jorge Isadrián y será hasta una próxima entrega de nuestra sección. Vamos a hacer otra pausa. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Jesús Faría, economista y constituyente. Él está listo en el set, ya nosotros también vamos para allá y si tienen preguntas o comentarios para hacerle, los pueden hacer llegar como siempre a través de Twitter. La etiqueta es numeral Entrevista BD. Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos, tal como lo anunciamos hoy en Entrevista a Venevisión Matutina. Recibimos como invitado a Jesús Faría. Él, además de economista, es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar sobre lo que a algunos no les gusta llamar diálogo. En todo caso, ese acercamiento entre gobierno y oposición que se ha dado en República Dominicana, que ya tiene fecha para un nuevo encuentro el 27 de septiembre. ¿Qué debería ocurrir para que este tercer intento tenga éxito, tenga resultado y sobre todo que lo político tenga repercusión positiva en lo económico? Correcto. Es una noticia muy importante para el país. Para todos aquellos que apostamos y trabajamos en función de la paz, de la democracia y de la convivencia política. Tenemos que recordar que en el pasado reciente y no tan reciente, las propuestas insistentes y casi obsesivas de diálogo por parte del gobierno revolucionario y del presidente Nicolás Maduro habían sido rechazadas por la oposición. Siempre que existió diálogo fue el resultado de una propuesta del presidente que fue a su vez, a partir de ese momento se generaron siempre posiciones y escenarios de mucho conflicto, de gran conflictividad política, económica y a raíz de las victorias populares, a raíz de la victoria en esa confrontación de la revolución bolivariana, se tuvieron que asentar de tal manera que el diálogo es el resultado de un escenario muy peligroso en el cual se crisparon las contradicciones y se exacerbaron de una manera muy violenta como resultado de la guerra económica y de la guerra política que nos planteó la oposición aquí como propuesta para el país. Nosotros decimos que el diálogo es una imposición democrática que surgió, entre otras cosas, a raíz de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y nosotros esperamos que la rectificación de la oposición en relación al diálogo, en relación a sentarse, a discutir, dialogar, intercambiar, acerca de los grandes problemas del país, sea una rectificación duradera para todo el país. Este rechazo sistemático en el pasado de la oposición hacia el diálogo los ha venido descalificando a ellos en relación a la posibilidad que tienen para gobernar. No puede comportarse una fuerza política que aspira a tomar las riendas de este país de esa manera, desechando cualquier fórmula de entendimiento y de encuentro para solucionar los grandes problemas del país, desde la economía, lo social, lo internacional, absolutamente todo. El país saluda el diálogo y observamos que la oposición teme decirle ampliamente al país que van al diálogo, saludarlo y promoverlo como una fórmula absolutamente necesaria para el pueblo venezolano. Ahora entrando en materia económica, esos ocho proyectos de ley que llevó el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente y que su reacción ha generado polémica por una frase que dijo, dijo que van en la dirección correcta pero no en el mejor escenario. ¿Qué quiso decir con esto y cómo deberían aplicarse esas medidas? No, nosotros estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista económico, hay una profunda crisis y nosotros hemos identificado claramente las causas. En primer lugar, el agotamiento del modelo rentista, en segundo lugar, la caída brutal de los precios del petróleo y en tercer lugar, la guerra económica que ahora se exacerba con las sanciones ilegales y criminales del presidente Donald Trump en contra del pueblo venezolano. Sanciones económicas que impiden el financiamiento externo, que impiden la renegociación de la deuda con nuestro país y que apuntan a la destrucción de nuestra principal industria. En ese escenario hay que adoptar medidas y el presidente Nicolás Maduro ha presentado ocho leyes, cada una muy importante en su espacio. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos que esas leyes son muy significativas, van a tener un impacto muy importante y nosotros tenemos que desarrollar el mayor despliegue popular para que esas leyes tengan el fruto que estamos esperando. Número uno, el tema de la formulación de los precios, absolutamente necesario, que se sienten todos los actores de manera democrática y establezcan precios, que por una parte frenen una especulación voraz, que está destruyendo el ingreso de los trabajadores venezolanos, pero por otra parte estimule la producción. A eso nosotros le agregaríamos, además del respaldo popular, del gran despliegue de los diferentes sectores populares que tienen que luchar por sus intereses. La pelea de los especuladores en contra del pueblo que trata de preservar sus ingresos, la pelea del país para salir adelante, desarrollar, superar la crisis y todas las sanciones y toda la agresividad que se despliega a nivel internacional para que eso no ocurra, para ahogarnos en los diferentes problemas económicos. A eso yo le agregaría, en primer lugar, el tema productivo, que nosotros vayamos a un escenario donde la agricultura se eleve a el principal nivel de prioridad, un plan de emergencia agrícola para incrementar los niveles de producción y de esa manera nosotros poder ubicar en el escenario donde nos estamos moviendo, número uno, la lucha contra la especulación, número dos, una mayor producción para romper la escasez y número tres, un mecanismo de distribución de todos los ingresos y de todos los alimentos y medicamentos para evitar lo que nosotros hemos definido, el bachaqueo, el desvío de los productos para los mercados paralelos. Y el tercer punto que nosotros hemos presentado y del cual se está debatiendo mucho, no solamente en la Asamblea Nacional Constituyente, un debate a nivel nacional es lo siguiente, Dollar Today se ha convertido en el principal perturbador, factor perturbador de toda nuestra economía. Fija, es un marcador de los precios absolutamente irracional que tiene el propósito de se estabilizar económicamente con un cálculo político que es arrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, eso lo hemos identificado, lo hemos diagnosticado. Ahora, en una propuesta que debe conformar un programa económico para atacar el flagelo de la especulación y para reactivar a la economía debe existir un instrumento que ataque el tema cambiario y allí es donde nosotros hemos propuesto que exista una modificación en la política cambiaria que ponga en jaque realmente a Dollar Today, al cual hemos atacado por diferentes vías, pero creo que lo que hemos hecho en función de neutralizarlo ha sido insuficiente. De tal manera que nosotros estamos en plena sintonía con lo que plantea el presidente Nicolás Maduro, pero vemos que el escenario es sumamente complejo, es muy complejo y las medidas que debemos adoptar, además de lo que se ha adelantado, es el complementado para de esa manera abordar el tema cambiario, el tema productivo y el tema de la distribución de los productos. Pero sin lugar a lo que nosotros estamos muy optimistas, porque el pueblo ha entendido la necesidad de trabajar y de luchar por sus intereses. Esto va a requerir el mayor despliegue de las fuerzas populares y además esto nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son los factores que siguen atentando en contra de la estabilidad. Yo te puedo mencionar que hay fuerzas políticas que han saludado las sanciones económicas que ha establecido de una manera ilegal y arrogante el gobierno de Donald Trump. Ahora yo te digo cómo una fuerza política que hace vida en nuestra nación puede solidarizarse y promover sanciones que van a atentar en contra de la alimentación, en contra de la salud, en contra de la estabilidad social y política de nuestro país. Son posiciones realmente despreciables que nosotros condenamos y el pueblo también va no solamente a condenar, sino que también va a castigar. Y más allá del escenario este coyuntural, donde se tienen que atender elementos concretos para dar respuestas concretas a la población, esto en cuanto al abastecimiento, en cuanto a la producción y los precios, que es algo fundamental, nosotros debemos ir al mediano y largo plazo. Debemos articular estas medidas de lo coyuntural con una visión estratégica. Nosotros le estamos proponiendo que se inicie un proceso de industrialización del país. Si nosotros estamos decretando y estamos postulando y estamos abordando y estimulando un proceso de transición al socialismo, eso se fundamenta en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y el elemento central de una estrategia de esta naturaleza debe ser la industrialización, un proceso que cree miles de empresas industriales y se fundamente en la sustitución masiva de importaciones, en la promoción y diversificación de nuevas exportaciones, en la creación de cadenas productivas a partir de nuestras ventajas comparativas. Es decir, que nos haga mucho más sólidos, soberanos y solventes en lo económico, de tal manera que no seamos tan vulnerables ante los ataques en el marco de la guerra económica. Eso, pienso, debe ser una iniciativa popular, una gran iniciativa política y económica de los trabajadores, de los empresarios nacionalistas, de las comunidades, para que tenga éxito y poder darle solvencia a una economía que en estos momentos es muy frágil y muy vulnerable ante los ataques que se vienen desarrollando desde afuera del país y desde adentro. El nuevo incremento salarial que anunció el presidente Maduro y que según algunos colegas suyos economistas es irreal porque no aumenta la capacidad de compra y además hay menos billetes en las manos de los venezolanos. ¿Cómo corregir esa insuficiencia del cono monetario? ¿Se corrige prohibiendo los avances de efectivo? ¿Su opinión acerca de esa propuesta que hace el diputado José Guerra de agregarle tres ceros al billete de 100? Yo lo veo como algo insólito. Que una persona que aboga por las sanciones económicas, que una persona o un grupo de personas, pues no solamente el vocero de esta medida, son fuerzas políticas que promueven la guerra económica, que saludan y respaldan la especulación cambiaria desde Dollar Today que destruye a nuestra economía, hagan propuestas de esa naturaleza. Entonces tú ves, cuando hay ese efecto destructivo de la opinión pública proyectada hacia afuera que trata de desalentar la inversión extranjera en nuestro país y trata de aislar a nuestro país desde el punto de vista económico, que viene a proponer que le pongan un sello a un billete, yo lo veo como algo realmente insólito, hasta ridículo. E incluso que se ponga en tela de juicio la necesidad de incrementar los salarios. Nosotros estamos en una situación de una espirada, especulativa, terrible, voraz, que se come el ingreso de los venezolanos. Y es un escenario que nadie desea, sobre todo el gobierno desea esto, pero es el escenario que existe. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Vamos a dar a los trabajadores a la libre. No les vamos a otorgar incrementos salariales independientemente de que los presos se mantengan en su crecimiento. Es una tarea pendiente nuestra, tenemos que detener eso. Eso no lo asumimos nosotros, incluso podemos decir autocríticamente que no hemos podido mantener a raya la especulación. Que Dollar Today y los que fabrican y diseñan las estrategias para atentar económicamente contra nuestro país, en este momento han tenido mayor éxito en el intento de especular, de incrementar los precios que nosotros en el esfuerzo de contenerlos. Vamos a dejarlos solos a los trabajadores, nosotros tenemos que atenderlos. No es lo ideal que se incrementen los salarios y se incrementen los precios, pero es lo que podemos hacer en este momento y estamos trabajando en función de que esos incrementos de salarios se produzcan en un contexto en el cual los precios no aumenten, pero a los trabajadores no los vamos a dejar solos. Y queremos decir lo siguiente, la causa y el motor del incremento inflacionario de los precios no son los aumentos salariales. Antes de este incremento de salario hubo repuntes muy importantes de los precios y no había aumento salarial. Es decir, que es una manera de desvirtuar una política y dejar de nudo cuáles son los intereses que realmente representan estos factores políticos. Ellos están en contra de los salarios porque siempre se han puesto al lado de los sectores especulativos porque saben que cada vez que aumentan los salarios beneficia a los trabajadores y golpea a los que desarrollan la especulación. Ahora, desde el gobierno, desde el gobierno se puede desarrollar una política porque es el ejercicio del poder, es lo que llaman la economía política del poder. Y ahí es donde se evalúa en función de quién se gobierna. Esta fuerza política al frente de cualquier gobierno venezolano jamás, como lo hicieron en el pasado, hubieran decidido incrementar los salarios. Que aumenten los precios, pero los salarios no pueden aumentar porque ellos no abogan en función de los intereses de los trabajadores. Pero qué bueno que el país se dé cuenta en este debate quién está a favor de los intereses de los trabajadores y quién está a favor de los intereses de los especuladores. El tema económico no se agota. Abierta la invitación para una próxima oportunidad. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Así termina esta entrevista de Benevisión con Jesús Fariel. Es economista también constituyente. A ustedes les damos las gracias por habernos acompañado, pero les pedimos que se queden allí porque al regreso de la pausa comercial, Estrenos y Estrellas les trae todos los detalles de la presentación a la prensa de las candidatas al Miss Venezuela 2017. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, feliz inicio de semana. Soy Karil Escuadros y hoy en Estrenos y Estrellas les tenemos el tras cámaras de la presentación oficial de las candidatas al Miss Venezuela y la imposición de bandas. Veamos. Este sábado fue la primera aparición oficial del grupo de 24 candidatas del Miss Venezuela. Con una producción de lujo, las participantes brillaron en el Gran Estudio 1 de nuestro canal y Tito Díez fue el encargado de abrir la gala. Tito, acabas de estrenar Hasta que salga el sol tu gran regreso a la escena musical. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso, animado, ansioso? Wow, para mí esta noche ha sido mágica, mágica, mágica. Bueno, qué más que estrenar mi sencillo promocional Hasta que salga el sol aquí en esta tarima, en Benevisión, que es mi casa, rodeado de tantas mujeres hermosas que nos van a representar a nivel internacional, como es el Miss Venezuela, la gala del Miss Venezuela. Así que, bueno, encantado. Muy pronto estaré haciendo gira de medio por toda Venezuela, por todo el exterior. Me pueden seguir en mis redes sociales, Tito Gómez 10, para que se enteren de lo nuevo. Aparte de esa gira que nos acabas de comentar, ¿qué otros proyectos tienes para este año? Bueno, la verdad que paralelamente no he dejado la actuación. Viene un proyecto increíble, que para mí ha sido una bendición. Es una película llamada Desafío Urbano. Va a salir muy, muy, muy pronto. Ya la están editando y terminando los últimos detalles. Es un musical que, la verdad, yo creo que la gente se lo va a disfrutar muchísimo. Kerly Ruiz y Jordán Mendoza tuvieron la tarea de conversar con las Misses para conocerlas un poco más y que ellas compartieran con todos sus puntos de vista en relación a diferentes temas. Alejandro Zumbo también acompañó a las chicas mientras esperaban su turno para responder. Alejandro, estás debutando como animador en el Gran Estudio 1. ¿Cómo estás? ¿Animado, nervioso, contento? Mira, súper emocionado, súper contento. No estoy nervioso, estoy tranquilo, eso es bueno. Porque yo tengo la filosofía de que las cosas pasan por algo. Si en dado caso llegase a suceder algo malo, bueno, todo tiene una razón de ser. Y por eso es que yo me calmo, me armo de valentía, de coraje y bueno, y doy lo mejor de mí en tarima. Fue una noche llena de sorpresas musicales. Además, nuestro zar de la belleza, Osmel Sousa, sorprendió a todos con una dinámica muy especial para entregar las bandas de este año. Osmel, tú estás demasiado hermoso hoy, todo tu vestuario. Cuéntame, ¿cómo hiciste para escoger este outfit? No, tú sabes que yo siempre me ayudan los compañeros de Boyás y toda la gente que pasa por la quinta. Te dan su punto de vista. Claro, entonces, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece aquello? Entonces vamos haciendo pues la combinación perfecta. Entonces extiendo la felicitación para ti. Vaya, qué detalles. ¿Los escogiste tú o fue como tuviste un poquito de cada uno? Un poquito de cada uno. Bueno, cuéntame ahora hablando ya de las mises. ¿Cómo viste la participación, el desenvolvimiento de las chicas? ¿Qué te gustó y qué no tanto? Bueno, me pareció muy bueno que para hacer el primer programa que sale al aire de todas ellas como candidatas, sí, se desenvolvieron bastante bien, contestaron bastante coherente. Bueno, son muchachas preparadas y espero, estoy muy contento porque sé que de aquí, de este grupo, va a salir una tremenda mi Venezuela. ¿Cómo haces para escoger la parte de las bandas? ¿A las chicas de verdad es al azar o tratas de que cada banda combine con las características de cada joven? No, este año quisimos hacerlo así al azar porque es que todos los años es una tragedia. Porque me llaman todos los managers, ay, que yo quiero que fulanita sea tal cosa. Ay, ¿por qué no le das la banda de menganita? Y entonces a veces tres coinciden en la misma banda. Y entonces es un lío. Y yo entonces quedamos de acuerdo con la gente de producción de hacer una cosa nueva que ni siquiera nosotros sepamos cuáles son las participantes, la banda que van a representar. Y me pareció muy bueno hacerlo así sorteado. Quiero que invites a toda Venezuela a que esté pendiente de esta temporada de la belleza. ¿Qué promete, señores? Bueno, como todos los años, sabe que Venezuela es el programa, el concurso más importante del país. Y que todos se reúnen en su casa para ver este programa tan importante. Entonces yo les pido que estén pendientes de este grupo de participantes que son muy bellas y que apoyen a una o a la otra y que no se pierdan el evento de la elección de Venezuela de este año. Las aspirantes recibieron las bandas correspondientes a los castings regionales donde resultaron electas. El grupo restante tuvo la oportunidad de elegir su estado, seleccionando en una máquina dispensadora de bandas la imagen con la exmiss de su preferencia. Chicas, entonces emocionadas porque ya tienen sus bandas. A pesar de que venían de castings regionales, ¿tenían nervios, ansiedad, emoción? Mira, yo creo que más de emoción era como la ansiedad ya de tener nuestras bandas de cada uno de nuestros regionales. Y por fin pues llegó el día y orgullosamente representar a mi gente de Mérida. Un besito para todos ustedes. Tus primeras palabras para las personas que están en el estado que representas, Miranda. Bueno, un saludo a toda la gente mirandina, un gran beso. Y bueno, a representar a esta banda con mucho orgullo. Así quedó conformado el grupo de mises de este año. A partir de ahora ellas seguirán preparándose para la noche más linda del año. Así llegamos al final, amigos. Soy Cariel Escuadros y los espero al mediodía con los mejores momentos de la gala. Gracias, Cariel. Y nosotros también llegamos al final, pero de la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Gregorio Roja Flores me ha dejado sola para irse a acompañar a Elizabeth Marqués en el set de Primer Contacto. Hoy en sustitución de Juan Francisco Tito del Corral. A ustedes gracias por habernos acompañado. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden que sea esta la mejor semana posible. Nos vemos mañana. Noticiero Benevisión